Claudia Sheinbaum la tengo etiquetada dentro de una persona racional. Una persona racional no es tan empática ni tan emocional como Xochitl. Los movimientos de Claudia son muy pegados a ella y son cortantes. Esto es, de aquí no me van a sacar. Un inconveniente de Claudia, y lo digo así con toda naturalidad, porque hay gente que es así, hay gente que es cómoda para el tacto, y hay gente que se incomoda muchísimo. No sé si te ha pasado. Sí, no les gusta que las abracen, que las toquen, que haya ese toquecito en el brazo de... Mi papá, por ejemplo, era súper cálido, y entonces lo abrazabas y lo apapachabas rico. Y amorosos. Pero, por ejemplo, hay señores que abrazas y se convierten en una paleta helada porque están incómodos. Claudia Sheinbaum no está cómoda con el tacto. Y una campaña obliga, obliga a ir por todos lados abrazando, tocando. Y bueno, en esto de sacarse la foto con todo el mundo, ¿no? Se ve incómoda. Se ve incómoda, lo ha controlado, lleva practicando la campaña un rato, pero sí se ve incómoda en este contacto físico. Aquí tenemos cuando Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum apenas estaban anunciando que iban a... Que ya se sabía, ¿no? Ya uno ya manejaba, dominaba el tema, pero bueno, más o menos lo oficializaban desde el año pasado. Si tú te fijas, las manos de Xochitl y Claudia son diferentes. Cuando la alzan, Claudia tiene el puño cerrado y Xochitl tiene la mano abierta. ¿Qué significa eso, Bárbara? El puño cerrado, pues se comunica como fuerza, como... Pero también ha estado muy impostado. Si tú ves un TikTok de Claudia Sheinbaum, yo de hecho por ahí puse en mis redes que parece que la asesora el Canelo, porque para comunicar fuerza, entusiasmo, y la hacen hacer esto, que ella se ve incomodísima. Volvemos a estos asesores que hagamos que se vea, o cuando la hicieron hacer un video con la motomami, la tratan de mostrar como... Se ve la incomodidad en cada célula. O sea, lo que tú dices es que los asesores no conocen bien a sus propios candidatos. ¿Y cómo deberían de manejar ese lenguaje verbal y no verbal? Tratan de mostrar quiénes no son. Entonces, si Claudia tiene ciertos atributos, en lugar de mostrarla así, mostrar cómo verdaderamente es. En esta foto lo que destaco es la verticalidad de Claudia. El hecho de que esté derecha, eso es muy bueno. Un líder, cuando se inclina, depende, por ejemplo, si se inclina hacia alguien, es que ese alguien tiene el poder y quiere algo de ese poder. Pero mira, por ejemplo, Xochitl en esa foto, con la palma abierta, pues es mucho más incluyente. Te sientes más incluido. Si te hacen así, ¿a qué si te hacen así? Este es yo voy sola y este es yo voy con ustedes. Pero también puede significar mostrar fuerza, ¿no? También. O sea, es que el lenguaje no verbal es todo el contexto y todo el cuerpo. No es, por ejemplo, si te digo, vamos a aprender a hablar francés, toma un diccionario y háblame en francés. No, porque depende de todo. Igual el lenguaje no verbal. Es que la mano, la mano, pero mira, por ejemplo, aquí Xochitl tiene la cabeza de lado. Cuando pones la cabeza de lado, es muy empático. Los animales lo hacen para mostrar esta parte que es la más vulnerable. Estoy tan en confianza contigo que te puedo mostrar mi vulnerabilidad. Es el lenguaje no verbal del amor. En el coqueteo es muy común ver el que la mujer muestre el cuello. Es tu parte más vulnerable, me estoy seguro contigo. Ahora también, simbólicamente, si tú lo ves enfrente a alguien, cuando se pone de lado, se empequeñece. Y es, no soy una amenaza para ti. Pero depende el contexto y depende todo, el conjunto. No puedes como el diccionario. Ya vi cómo se dice, buenos días, ya habló francés. No. Aquí sería, está un poco abierta. ¿No? Ok. Vamos a Claudia. Ahí está otra vez el puño. Ahí está otra vez el puño. Está sonriente. Ahora, lo que es bien divertido es ver las caras de los de atrás. Porque quiere comunicar entusiasmo y por fin estamos aquí. Los de atrás están que se quieren dormir. Está Ernestina Godoy, no me conoce quién más atrás. El equipo también comunica. Y creo que de los tres, Xochitl es la única que sí muestra una señal diferente cuando levanta la mano. No es puño, puede estar abierta, pero también hace... Este gesto que ha hecho. Su Xochitl señal. La Xochitl señal. Lo cual está bien, o sea, lo vuelve un símbolo y te puedes identificar y cuando la ves la puedes saludar con eso. Y ahora quiero regresar a Claudia. Porque ya la vimos de pie, pero sentada, mi equipo también me hizo notar algo muy interesante. Cuando está sentada, siempre está, como tú bien dices, en su... En la rigidez. Es una... En su rigidez. Pero también siempre está muy bien sentada. Me recuerda a las posturas que utiliza la realeza, que son muy rígidas, muy duras. Muy rígidas, muy duras, está concentrada, pero fíjate que también el cruzar los tobillos se asocia, digo, tendríamos que ver el contexto, se asocia a estrés. Fue el día... Esta imagen que tú ves de cómo está sentada, fue el día de su arranque de campaña en el Zócalo. Bueno, cuando vayas al dentista, fíjate cómo pones tus pies. El 90% de las personas cuando vamos al dentista cruzamos los tobillos. Le llaman el candado de los tobillos y refleja estrés. En ventas, si tú le estás... Imagínate que le estás vendiendo a alguien algo y le dices, oye, pero te va a costar esto y se paga tres meses. Y ahí ves que como que cruza los tobillos, mejora tu oferta antes de que te digan no, gracias. ¿Y qué hay de sus facciones? Porque tampoco es una mujer completamente seria. Se le ha visto sonreír. Sí, en sus mítines de campaña, como jefa de gobierno, pero obvia, sí, de su parte, sí es más inclinada hacia la seriedad. Luego también, su look. Habría que tomarlo en cuenta. Antes ella utilizaba más el cabello chino. Y ahora es ya la clásica coleta de caballo, la Asia. Primero voy a hablar de las facciones, de lo que decías, porque yo, lo que noto en Claudia con su fisonomía, es una dificultad para sonreír honesta y abiertamente. Que como dices, sí tiene sus momentos. Hay ciertos lugares en donde la sonrisa le sale francamente. Que sería auténtica. Que sería la sonrisa auténtica y que son contadas. Las comisuras de la boca se dirigen hacia abajo. Y entonces, el no poder sonreír es una dificultad para... Sonreír cómoda y auténticamente es una dificultad para conectar. Imagínate que te estoy hablando con la boca para abajo todo el tiempo. Hay un asesor que se llama Antonio Gutiérrez Rubí, que es un español que él trabajó con Petro cuando ganó. Incluso fue muy comentado porque salió en el periódico que vino a asesorar a Claudia. No sé si la asesoró o no, ni cuánto tiempo, pero él tiene un libro en donde dice los tristes no ganan elecciones.